Amigos, bienvenidos a la vigésimo sexta edición del micro noticiero de UCI Deportes. Gianluca Lapadula volvía a demostrar por qué fue convocado por Ricardo Gareca a la selección peruana. El futbolista de 30 años anotó en el cierre de la sexta jornada de la Serie A con Benevento. Enfrentaban a Elas Verona en un duro cotejo como visitantes, sin embargo cayeron 3-1 pero el tanque Inca reiteró su cuota goleadora por tercera vez en esta nueva temporada del calcho. El operativo fecha doble de las eliminatorias arrancó este lunes en la Videna. La selección peruana inició con sus entrenamientos con cuatro futbolistas del medio local de cara a los cotejos que tendrán frente a Chile y Argentina en este nuevo proceso de clasificación. Los porteros José Carvalho, Renato Solís, así como Aldo Corzo y Cristian Ramos estuvieron bajo las órdenes de Ricardo Gareca en el campo deportivo de San Luis para realizar trabajos regenerativos. El ausente fue Christopher González que pidió permiso para integrarse recién a los trabajos el día martes. Vale destacar que en los próximos días los jugadores del exterior se estarán incorporando a los trabajos de la Blanca y Roja de cara a los mencionados encuentros. Quien cortó la mala racha fue Alianza Lima. Los íntimos, ya sin Mario Salas en la dirección técnica, golearon 4-0 a Melgar de Arequipa para darle fin a una negativa serie de resultados que cosecharon en octubre y que motivó la salida del estratega chileno. Carlos Ascues con complicidad del arquero rojinegro, Clube Raguilar y un doblete del chileno Patricio Rubio fueron los autores del elenco Blanquiasul tras haber sumado 5 derrotas consecutivas. Ahora volviendo a la paz en la interna victoriana tras este triunfo. Seguimos con más goles que se han dado hoy en el inicio de la tercera jornada en el grupo B de la fase 2 de la Liga 1 donde Sport Boys logró otro valiosísimo triunfo sobre Cusco Fútbol Club abriendo la cuenta Claudio Villagra a los 3 minutos de la etapa complementaria es un servicio por izquierda de Sebastián Penco y el mismo Sebastián Penco anotaba el segundo a favor de los rosados con este potente cabezazo para darle tranquilidad al equipo que dirige Teddy Cardama en el resultado con dos goles a favor prende la moto y asegura el triunfo del elenco rosado siendo el segundo de forma consecutiva además en esta fase 2 Cusco tuvo tiempo para el descuento por intermedio de Danilo Carando sin embargo el triunfo fue rosado que ya se aleja de los últimos lugares en la tabla acumulada nos vamos al Monumental porque Municipal enfrentaba a Manucci que volvió a los triunfos abriendo la cuenta de penal Tarek Carranza a los 29 de la etapa inicial y en el segundo tiempo contragolpe del conjunto trujillano con Relly Fernández asiste a Javier Núñez engancha a Girvis Córdoba y asegura tres puntos luego de dos jornadas al equipo que dirige Pablo Peirano para prenderse en esta fase 2 del campeonato local ¡Gracias! 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 ¡Gracias!